Este sábado desde Hermosillo, Sonora, aparece Jackie Nava, la princesa. Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. ¿Qué pasó? Aquí estamos nosotros, pichas y cachas. Sí, señor. ¿Qué hacen aquí en la casa del boxeo? Andale, por favor, queremos que nos lleves, porque ese encuentro va a estar con los de Omigas. ¿Ustedes quieren pelear? Sí, sí, por favor. Sí, por supuesto, y queremos transmitir. Hemos estado practicando. Mira, hay tiro, hay tiro en la casa del boxeo. ¿Quieres subir al ring entonces? No, 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 subirnos al ring, no. Queremos transmitir con ustedes esa magnífica pelea. A ver, a ver, los quiero oír, los quiero oír. Aunque sea escondidos, aunque sea escondidos. Mira, hay tiro, caslitos, hay tiro, caslitos. Y aquí viene la tarjeta, la tarjeta de Lama, Lama, Lamita. Pues sí, nos llevamos a pichas y cachas, así que ya lo saben, 10 y media de la noche a través de Boxeo Azteca 7, desde Hermosillo, para estar con Jackie y con el Gallo Estrada. ¡No se la pierdan! Va a estar color de hormiga. Sí, qué padrísimo.